lo único que me guste de town es su pene bueno valenciaga la empresa que utiliza niños tétricos niños para tétricos mensajes subliminales que pedo contigo te gusta el pilín del town tiene su sede en francia pero fue fundada en el año 1927 en san sebastián españa por cristóbal para mí de la voz de dros una manzito diseñador de moda ya me voy a misa cortando su apellido valenciaga es hoy una empresa que se dedica a crear indumentaria tienen más de mil tres o que creados y su sitio web es el que ves en pantalla 1300 empleados ustedes les gusta la ropa de valenciaga poseen productos unisex chileno ira vista se ve como una empresa de que soy pobre soy pobre por eso también digo eso pero no 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 me gusta su ropa que ellas de gordos chistos al 2016 audio más destacable en la historia de esta empresa tu comentario es bastante solo un lustro de tu cómo se llama tu tu búsqueda están bastante 2000 2010 cumplir un siglo de existencia es algo que pasó en el presente año de subido este material valenciaga pasó a la historia antes que por cualquier otra cosa de hecho te va a costar creer que esto es real pero te garantizo que pedo qué pedo por qué está haciendo desfile ahí como ves le gusta utilizar niños para sus campañas valenciaga particularmente los tenisillos hace que menores de edad posen con ositos de peluche que parecieran estar vestidos de bbsm no siglas que del inglés se traducen como bondage dominación sadismo y masoquismo verga no es cierto no si es cierto que en la actualidad hay toda una poderosa cultura que tiene algunas personas interesadas no solo en hablarle a los niños de sexo que dicen los ingleses tampoco sea colombiano bbsm es como pues mira como es una práctica sexual de sadomasoquismo este esclavitud sabes o sea de esos no sé si han llegado a ver no bueno no es que yo haya visto pero a veces cosas así de que de hacer el delicioso pero con golpes cadenas y cosas así no mames no mames en noviembre de 2022 una usuaria verificada de nombre shu lo captó hábilmente valenciaga bien puercas efectivamente cosas bien puercas aquí dice mírala bien ok si si de buenas a primeras lo que resalta es la cartera el producto que ofertan y y cuando podrías reflexionar que los detalles se pierden para la inmensa mayoría de los ojos se ve normal eso no quiere decir que para todos los ojos cuantas personas se darían a la tarea de examinar lo poco que se alcanza a leer de ese documento que aparece hey que onda mister 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 nobody no mister señorita nobody o señores nobody pero hey gracias por seguirme como andas que tal todo que tal tu noche todo bien te estas portando bien como andamos hay la usuaria shu captó algo muy interesante tú sin ayuda serías tan detallista como ella ta iris es quien sabe que verga no es para revelar interpau que a ver dice acá que no se note la interacción sexual en vez de interacción sexual que solo atenúe que se note algo por oh pornography between that pues que ves nada dice la marca la marca valenciaga hizo algo interesante las sesiones de sus fotografías de sus nuevos productos agregados recientemente incluyen a muy pobre y escondido documento de corte sobre pornografía infantil no no pongan videos de risa no pasa nada voy a formular una serie de cuestionamientos que quiero que ustedes reflexionen y contesten por qué por qué valenciaga hace esto que yo creo que no es no hacen cosas malas pero el diseñador o los diseñadores o el encargado de diseño se pasó de pendejo siento yo porque como han sacado este como se dice líneas por así decirlo de puras pendejadas pues quisieron subir un tono más arriba y yo creo que le salió bastante mal yo creo que por verse edgy le salió bastante mal y es que ya me cae que busca ganar obedece al amor para qué clase de personas son estas campañas publicitarias sí es cierto sí es cierto sí es cierto sí es cierto para qué personas a la gente normal y sí la expresión está bien usada porque a quienes se les ocurrió esto y dudó estar abusando de calificativos objetables no son gente normal por lo tanto que buscan que están haciendo pero sin los niños sin niños sin niños si huelga hacerse esa pregunta ante qué clase de gente valenciaga busca quedar bien para quienes son campañas como esta definitivamente no para la mayoría de las personas no mames la mayoría de hecho los obligó a cerrar su cuenta en twitter lo cual es irónico las huestes de la cultura de la cancelación hoy en día no ven ninguno de sus redes sociales con algún contenido ferozmente alegan que el resto del mundo ven ellos problemas donde no los hay no sería bueno saber qué dicen ellos porque el problema no es que haya manzanas podridas entre ellos es cierto es que parecieran jamás darse cuenta de que hay manzanas podridas entre ellos y muy muy podridas tan podridas a su modo como lo peor de lo que ellos siempre se quejan más todavía quizá wow qué buen efecto y a quienes les pique un poco o mucho esta situación debieran demostrarle al mundo de qué lado están no excusándose ni chichando nosotros rechazamos esto tal vez sino criticando a valenciaga que pedo pobre vato tiene mucho frío no se hagan más eso o pueden optar por una segunda opción vayan aprendiendo a saber diferenciar discriminación de simple rechazo si el video te gustó por favor pude pulgar arriba y suscríbete a este canal muy loco no está muy loco ese pedo está muy loco pues las marcas ya saben como la cagan como hacen sus no no